Llegó el momento de decirnos hasta luego Una vez más Y que armemos las maletas, que ocultemos esa pena Porque nuevamente nos volvemos a separar Y perdimos ya la cuenta de todas aquellas horas que no paramos de llorar Revisando el calendario, preguntando hasta cuándo Reclamos a la distancia, no haya más Y de nuevo partiremos, nuevamente seguiremos Hablando al viento en la pantalla, ¿qué más da? Tú me sigues encantando y poco a poco enamorando Las distancias se harán cortas, ya verás Ya verás No escogemos dónde buscar Pero si elegimos bien dónde quedarnos Yo hoy me quedo entre tus brazos, aunque sea solo un rato Quiero ver el reflejo de mi cara en tus ojos al mirarlos Y perdimos ya la cuenta de todas aquellas horas que no paramos de besarnos Exprimiendo los minutos, disfrutando los segundos Que la noche se consuma, tú y yo amándonos Y de nuevo partiremos, nuevamente seguiremos Hablando al viento en la pantalla, ¿qué más da? Tú me sigues encantando y poco a poco enamorando Las distancias serán cortas, ya verás Ya verás Díaz Gracias por ver el video.